Sí, tenemos cuatro ventanas informativas. Vean ustedes, Jorge Madico está con los malditos de Rolex, actualizando lo que Yulissa nos contó más temprano. Está Tiffany Tipiani en El Callao, donde han intentado asesinar a un adolescente de 16 años. Y también vamos a regresar con Patti Arriola, que está en Jirón, Junín, ¿verdad? En El Rima, con este cableado que se convirtió en una pesadilla desde madrugada. Y Ayrton Luera, desde Pueblo Libre, donde asaltaron a una pareja de novios. Él va a estar con el testimonio y con todos los detalles. ¿Dónde arrancamos? Patricia Arriola, que ya sigue este dolor de cabeza desde madrugada. Patti, regresamos contigo al Rima, acá adelante. Compañeras, nosotros permanecemos en la cuadra 3 y 4 de Jirón, Virú, en el distrito del Rima. Como pueden apreciar, el panorama sigue siendo bastante caótico, como informamos, hace ya una hora y cuarto de la mañana. La diferencia es que a esta hora ya ha llegado hasta este punto personal de la empresa de telecomunicaciones, que va a empezar ya con los trabajos para reparar estos dos postes de telecomunicaciones que se han venido abajo. Respecto a la presencia de las autoridades y respecto a la presencia de la policía de tránsito, a esta hora de la mañana han llegado ya, exactamente llegaron a las 7 de la mañana, compañeras, y se han ubicado al lado de la avenida Tacna, como pueden apreciar. Ahora, los vehículos que siguen transitando por el Jirón, Virú, a pesar de que se encuentren estas condiciones, ya son de menor tamaño, como pueden apreciar. Y ya los vehículos interprovinciales, de transporte público, de gran tamaño, lo que vimos en horas más tempranas, ya están pasando por la avenida Francisco Pizarro. Como pueden apreciar ya los trabajadores de esta empresa de telecomunicaciones, ya vienen haciendo algunos ajustes del cableado. Miren, por ejemplo, esta parte. ¿Se acuerdan que horas más tempranas teníamos a nuestro compañero de labores recogiendo este cable? Ahora vemos ya que los trabajadores han puesto acá, ya no han hecho como ya un nudo más técnico, ¿no? Cosa que las personas estaban haciendo de una manera más como podían, ¿no? Con un palo, con la mano, exponiéndose así al peligro. Entonces, como pueden ver, a la historia de la mañana, el Jirón, Virú, se encuentra así, ya como que más vacío prácticamente, debido a la congestión que los vehículos ya se están yendo por la avenida Francisco Pizarro, en el Rima, compañeras. Bien, Patricia, entonces ya llegó la empresa correspondiente para hacer las reparaciones. Los buses grandes tienen que desviarse porque por aquí no van a pasar, solo están pasando los vehículos pequeños. Imaginamos que eso también se va a restringir en algún momento más porque ya cuando los trabajadores tengan que levantar todos los cables, pues van a tener que hacer las restricciones que sean necesarias. Gracias nuevamente y esperemos que esto no vuelva a pasar, ¿no? 7 con 18, tenemos que...